Una de las cosas más difíciles de tener una, pues, de dedicarse a vender coleccionables en general, ya sea que ustedes vendan en un bazar, o vendan en una plaza comercial, o vendan por internet, o vendan en grupos de Facebook, o en convenciones de coleccionables, o en bazares de coleccionismo, yo diría que lo más difícil es resistir, porque, bueno, no es que sea así para todos, pero en general el coleccionismo se considera un lujo por no ser una necesidad primaria. Entonces, pues, muchas personas, al considerarlo un lujo, prefieren a veces no dárselos, o suplir primero otras necesidades primordiales, ¿no? El pago de la renta, del teléfono, la luz, el internet, el tener bien a los niños en la escuela, tener casa, alimento, pagar todos los servicios, demás, un montón de gastos que tenemos todo el tiempo como seres humanos. Entonces, hay que evitar, yo intento evitar como tienda el caer en el círculo vicioso, que luego pasa que ustedes van a su tienda de coleccionables local, o van con su vendedor de coleccionables, y le preguntan, ¿tienes algo nuevo? Y el vendedor le dice, no, no tengo nada nuevo, ¿por qué no tienes nada nuevo? Porque no he vendido, y el cliente dice, bueno, no has vendido, y no puedo comprarte nada porque no has traído nada nuevo. Entonces, en ese sentido, la resistencia como tienda de coleccionismo está en que haya buenos tiempos, o haya malos tiempos, como vendedor de coleccionables, siempre tienes que buscar la forma de estarte surtiendo para tener novedades en la tienda, ya sean cosas nuevas, o cosas retro, o cosas vintage, que la gente valore y quiera, porque si no te mantienes renovando constantemente, pues la gente se aburre y deja de ir, y cómo te siguen comprando, y cómo sigue este círculo virtuoso, si tú no puedes resurtir. Entonces, eso, hay que tener en cuenta eso a la hora de tener uno de este tipo de negocios, o dedicarse a este tipo de negocios, y es que muchas veces hay que aguantar, hay que ahorrar mucho cuando hay vacas gordas, para cuando hay vacas flacas, como es este momento. Seguimos en contacto aquí en Comicueva, y muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con sus pedidos, porque es gracias a ustedes que este proyecto sigue y seguirá adelante. Muchas, muchas gracias.